¿Qué pasa? Pues solo tenemos estos espárragos Están un poco... ...pasados ¿Tres meses o más? Hoy va a ser un día muy productivo Ya que tengo apuntadas todas las cosas que hacer Para que no se me pase ni una Ni una ¿Un paquete? No es un paquete Es... La Neogamer 3500 Máquina de entretenimiento definitiva ¿Y para qué sirve? Esta es la consola de juegos más avanzada Y con mejores gráficos de la historia del universo ¡Wow! ¿La probamos? Supongo ¡Qué emoción! ¡Espera! Neogamer 3500 Los juegos más adictivos Esta máquina altera el tiempo-espacio Y puede transportarte a un... ¡Yup! ¡Hombre! Tampoco va a pasar nada por jugar un par No creo que sean más de 5 o 10 minutos ¡Bien dicho! Pues no se ven mal estos espárragos ¡Mmm! No tengo mucho hambre ¡Ahhh! ¡Hoy ha sido un día loco! ¡Ajá! ¡Habrá que repetir algún día! ¡Mmm! 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 ¡Ey! ¡Eso es trampa! Yo no he visto nada No tienes pruebas ¿Ah sí? ¡Pues toma! ¡Aun! ¡Aun! Y ahí tenemos Episodio 1 Episodio 1 Real De Mr. D y Edo Así es ahora sí que es la serie oficial De Mr. D y Edo Primer episodio ¡Esperamos que lo hayan disfrutado! ¡Gracias por dejar su like! ¡Para saber que aquí tienes la super serie! Y por compartirlo con los amigos, familiares, perro, gato y abuela Ya sabéis que cuanto más apoyo más rápido llegan esperamos Porque lo estamos trabajando muy bien Y además vienen muchas locuras super chulas Eso es, se vienen más contenido, más vídeos Y esto es lo primero con una nueva serie que se llama Mr. D y Edo Donde vamos a estar Edo y yo, Mr. D Digan su like si quieren ver a Pudin también ¡Eso es! Y miren como botan nuestras cabecitas ¡Poing! 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 ¡Gracias por su apoyo y nos veremos en la próxima! ¡Así es! ¡Gracias por estar siempre ahí! ¡Nos vemos! ¡�� vemos en el próximo video! ¡Chao! ¡Poing! 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 ¡